Hola mi gente, estamos en FiveFair, el supermercado latino de Lombra. Estamos en la operación de los embutidos. Por aquí, vamos a ver qué nos tiene. Todo producto latino. La estación de vegetales. Estas vegetales están súper frescos, ¿verdad? Claro que sí. Están frutadas. Todo fresco. Aquí podemos encontrar todo tipo de carnes frescas, todo esto es fresco. Pollo. Y tenemos una sección completa de comida latina, productos latinos. Tenemos productos mexicanos, dominicanos, harina pan, producto venezolano, para toda la comunidad hispana. Podemos encontrar de todos los productos de nuestros países. Y aquí nos encontramos con todos los productos para niños, para las loncheras, todo lo que tiene que ver dulces, que nos encanta a todos. Y de este lado tenemos variedad de helados. Uy, mi favorito de almendras. Podemos encontrar de cualquier clase, fresa, chocolate, de italianos, de diferentes clases. Y aquí tenemos nuestro producto mexicano, Lala. Podemos encontrar hamburgues, queso, crema. Aquí encontrarás buen servicio, buenos precios y calidad. Amigos, los esperamos en su supermercado latino, Fine Fair Supermarket, localizado en la 320 con la 3ª avenida, Lombra, New Jersey. ¡Gracias!